Pero primera que le gana a Herrera, ¿no? Se la ganó limpiamente y allá va Calabir con los pies por delante Yo no sé, a mí me parece que eso es falta, eso es fuerza de medida, sí, sí, es fuerza de medida Porque tenía todo el camino para patear, miren cómo se tira Calabir Yo creo que aunque toque el balón, a mí me parece que es falta y es penal, es una falta, es una jugada muy peligrosa